¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de que no estén viendo este video. Espero que estén muy bien. Y continuando con la guía de todos los coleccionables de Doom Eternal, vámonos con la décima misión, Necraball, parte 1. Como siempre, el timestamp de cada uno de los coleccionables estará en un mensaje anclado. Así que sin más dilación, yo soy la zorra, y esto es la zorra de Kain. ¡Comencemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la espera de ser procesados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Candelator necesita... La Candelator necesita... La Candelator necesita... Los La Candelator necesita... La Candelator necesita... La Candelator necesita... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!